Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Les habla Daigo. Bueno, vamos a hacer el trial de Serious Bulls Battle de Sephiroth. ¡Uy, qué diversión 100% garantizada! Básicamente porque me han llegado unos cuantitos, son pocos, son unos comentarios que han sido re tóxicos. Me han dicho, ¡Ah, ya no estás haciendo contenido! ¡Ya lo has dejado! ¿Por qué no lo dices de una vez? Y han usado palabras que YouTube lo ha censurado y yo he dicho, ¡What the fuck con estos menes! ¿De dónde han salido? Están re loquitas. Así que vamos a hacer un poquito de contenido de espios. De hecho, esto lo pensaba hacer igual, pero no lo pensaba grabar, así que les voy. Mil de lápiz, obviamente yo quiero. La perlita, obviamente me hace falta. Esto viene bien igualmente y a chuparla. El datos del boss, pues... Chicos, el trial es de hace medio año, no, mucho más de medio año, no me acuerdo bien la fecha, lo siento, pero está fuera de lugar prácticamente, así que no vale la pena mucho romperse la cabeza con esto, ¿ok? Yo voy a ir en un turno y lo mato y ya está. Sí, que sé que puede usar unidades base, no sé, 4 estrellas, despertable hasta 6 o 7 máximo y divertirme, ¿no? Pero créanme, no vale la pena. El juego está muy zeta, zeta, zeta. Solamente hay que esperar Dark Visions y Clash of Wills y está un poco deprimente, la verdad. Y es por eso también de que, les digo, no se lo tomen en serio, que se den cuenta de que el juego no nos está dando la gana de jugarlo bien, como antes a lo Hardcore 100. De hecho, yo nunca lo juego a Hardcore 100, pero ya me entienden a lo que voy. Así que, que se den cuenta y digan, necesitamos contenido nuevo y se pongan en marcha, ¿no? Y nos den algo, algo, porque ni contenido ya de esos eventos con historia ya nos dan, es una porquería. Me da rabia, chicos, me da rabia. Por lo menos la tercera temporada ha terminado, el tormento horrible. Me voy a poner al día en estos días, no sé cuándo, pero me tengo que poner al día y vemos qué onda. Bien, esta es mi party. Aery, todos la tienen. Si no la tienes, cagaste, literalmente cagaste, manín. Pero puedes pasarla igualmente. Clouds. Lois solamente para imbuir, poner el área, el imperil y ya, amplificar fuego un poquito. Este está por adorno, ahora voy a mostrar por qué. Y Link solamente está por el killer. Así que todos son reemplazables, todos, 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 todos. No hay excusa que valga. No hay, chicos, no hay. Joder, vamos. Vamos. Ok. Vamos a hacerlo rapidito. Aery forma Braveship, estallido límite. Tramp. Cloud forma normal, estallido límite. Maxwell, solo lo traje para que haga esto. El dios Maxwell. Aquí está. Que tiene menos resistencia de fuego, así que esa estrategia voy a usar de fuego y que es humano y a chuparla. Listo. Facilito. Link solamente va a dar el killer, como ya he dicho. Lois va a hacer sus cositas de Lois. Imbuir, área, imperil fuerte, amplificar fuego y ya está. No sé qué más hacer. Killer ya ha dado Link, así que cualquier cosa. Ah, es cierto. El boss no se le puede hacer break de defensa ni de espíritu, solamente de ataque y magia, así que directamente no me preocupo por ello porque se va a morir en este turno. Let's go. Cloud, Aery, están en forma normal, Braveship. Sí, está bien. Todo está bien. Let's go. A mí, mira. No, 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 no. O algo así se pronuncia. Listo, superado muchachos. Facilito. Obviamente, facilito. No hay mucho más que decir. Ah, les voy a mostrar el equipamiento. No, lápiz aquí. No, estoy en la cuenta de Amazon. Bueno, 50 más con la diaria y podría hacerme alcanzar para una diaria para mañana. Aquí está la info de daño. Como pueden ver, pues Cloud se lo come vivo y ya está. Les muestro el equipamiento por si les da curiosidad. Esas recompensas me gustan. Y ya está. Facilito. Les muestro el equipamiento, muchachos. Antes que nada. Vamos, vamos. Por acá. No, no quiero usar a nadie. Obviamente, yo creo que si lo hacen con Cephyro lo van a reventar más todavía. Y peor si llevan un amigo. Bien. Equipamiento. En forma normal le puse... Ignoren todo excepto el Super Tourmaster de Kuya para amplificación de fuego. Nada más. ¿Dónde está? Aquí está. 10% más daño de fuego. Ya. Eso normal. Y en forma de Bresci, pues Full Killer, Full Magia. De hecho, no está bien capeada. Esto sí, pero en Killers me parece que sí. No está. Está ido el límite tampoco. 150. No. No está gran cosa. Ahora, Cloud. El único que importa en esta party. En forma de Bresci. Inició en forma de Bresci para darle Elementals. Para que tenga 10% más daño de fuego. Esto se da al inicio del turno. Así que ya está. Una vez tiene eso, pasó a forma normal. Y aquí está el equipamiento. Está jodidamente bueno el equipamiento. Lo sé. Por eso digo, si llevas un amigo ya está. O sea, vas a hacer el doble de daño. No hay mucho de qué preocuparse. Facilito, muchachos. Eso es todo. Ah. Link no nada que ver. Bueno. Link, de hecho, sí. Les mostraré dos cositas. No, forma Bresci. Este pincel. Porque llena el estallido límite. Si no, no puedes usar el Killer. Llena el estallido límite al inicio del turno. Ojo, al inicio del turno. Y llamadas de los salvajes que también llena al inicio del turno. Hacen un total de 1500 de llenado de estallido límite. Exactamente lo que cuesta la habilidad del Killer. 1500. Así que es cabalito. Cabalito esas dos piezas. Después, no hay mucho más que explicar. Ya les he mostrado los datos del boss. Vamos a chuparla. Muchachos, eso ha sido el trial de Sephiroth. Modo Dios o modo... La verdad no sé qué modo está. Porque no he jugado ese Final Fantasy, el 7. Y eso. Ya está completado. A ver cuánto tiempo he grabado. Uy, me falta, me falta. Ahora vamos a ponernos a hablar como giles. Para que llegue a tiempo y se monetice esta shit. A ver. Chicos, he iniciado nueva serie anoche. Para los que no estaban. No de lesbios, sino de un juego de terror. Porque estamos en medio de terror. Inició de un videojuego bastante antiguito de Play 2. Es el Fatal Frame. Creo que también lo llaman Project Zero. El número 2. Estoy jugando el número 2. Así que... Vénganse. El directo de anoche ya está subido, obviamente. Se va a quedar ahí. Puede que haga resumen. Al principio estaba cagado. Después se me fue pasando el miedo. Así que... Todo tranquilo, todo tranquilo. Si quieren sugerirme algún juego de terror. Que me recague. Pero que no sea gráficos... Gráficos hiper 100. Ya sabes, mi computadora va a reventar. Si no... Resident Evil 8 estaba apenas. Y mejor a la compu antes de seguir con eso. No sé. Si me recomiendan algún juego, muchachos. Se los leo y todo eso. Que sea de terror. Si es de los cortitos, mejor. Porque así lo hacemos en un solo directo y demás. Porque, como saben, estamos en mes de terror. Y quiero probar bastantes cositas así. Eso ha sido todo, creo... ¿Cuánto tiempo estoy grabando? A ver, déjeme ver el contador. Que está en 8. No sé cuánto tiempo estoy. Ah, por cierto. No estoy haciendo esta shit. No estoy haciendo esta shit. Debería de hacer esto, ¿no? Debería de hacer. Creo que dan recompensas buenas. A ver. Creo que voy a hacer esto. Uy. ¿Qué es esto, Sauce? No sé. Ajá. La capucha negra. Un ticket. Lo único que medianamente me llama la atención ahora mismo. Y... De hecho, está bastante cutre. Cutre, cutre, cutre. Bueno, le voy a dar una vueltita, aunque sea... Para el evento. Me estoy rascando los huevos, chicos. Me estoy rascando terriblemente los huevos. Lo único que quiero hacer, de verdad... No te lagues. Joder. Quiero hacer la historia. Eso sí quiero hacer. Así que... Vamos a ver qué onda, ¿no? Muchachos, eso fue todo. Por el video de Final Fantasy Break. Eso yo creo que ya se ha grabado como ocho minutitos y poco más. Lo que para que YouTube no me esté jodiendo. Así que se me cuidan. Nos vemos. No sé si va a haber directo a la noche. Si es que hay, capaz es en otro lugar. Que ya les estaré notificando o cosas así. No sé. Se me cuidan mucho. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!